Nos dice la primera lectura del día de hoy que hemos de animarnos unos a otros. Ya hemos explicado cuál es la realidad dura que vive esta comunidad a la que se dirige la Carta a los Hebreos. Era gente que se había convertido en el judaísmo y probablemente muchos de ellos no solamente pertenecían a la religión judía, sino que eran sacerdotes dentro del judaísmo. Estaban al servicio del templo y el templo era la vida de ellos. El templo era su lugar de amistad, su lugar de trabajo, su lugar de socialización, su lugar de sustento. Cuando se convierten a Jesucristo y cuando son expulsados de la religión judía, cuando son excomulgados de la sinagoga, pues lo han perdido todo. Es apenas natural, o digamos, es bien explicable, que algunos de ellos llegaran a sentir una profunda desolación, llegaran a sentir gran nostalgia de su pasado y llegaran a sentir también dudas muy penetrantes, muy quemantes. Pensemos en el caso de un padre de familia, sabemos que en el Antiguo Testamento el sacerdocio no sólo no era incompatible con el matrimonio, sino que se esperaba que las familias sacerdotales tuvieran hijos, porque precisamente los hijos varones eran los que iban a perpetuar ese sacerdocio. Entonces pensemos en un sacerdote de esos del Antiguo Testamento, que deriva todo su sustento, que tiene toda su esperanza, que tiene todas sus amistades, que tiene todo su oficio y toda su vida en torno al templo, y de pronto se ve arrojado, se ve echado de todo eso, sin tener siquiera la posibilidad de ofrecer algo decente de recurso y de alimento para los propios hijos. Es una situación extrema, es una situación durísima, y por eso se da el desánimo, y por eso se dan las crisis, por eso avanza tanto la tentación y por eso entran las dudas. ¿Qué se puede hacer en esas circunstancias? Y la respuesta que da el autor de la Carta a los Hebreos es doble. Por una parte, darnos cuenta que cada día tiene su gracia, y que hay una paciencia de Dios, y que hay un amor de Dios para cada día. Y ese día y ese tiempo de salvación es el que subraya el texto de hoy, tomado el capítulo tercero de la Carta a los Hebreos. Hoy, si escucháis su voz, no endurezcáis el corazón. Ese texto está tomado del Salmo 95. Entonces, lo que hay, lo que está diciendo la Carta a los Hebreos es que este es el tiempo para oír la voz de Dios, que ese hoy de ese Salmo, esa oportunidad para percibir el paso de Dios, esa oportunidad para acoger la gracia de Dios, eso ya está dado, Dios lo ha dado, Dios lo ha concedido. Y mientras dure el hoy, hay que aprovechar esa oportunidad. Entonces, frente a los corazones desanimados, darnos cuenta de que hay una gracia actual, hay una gracia permanente, y esa gracia permanente es la de la escucha de la palabra, y la acogida del amor, la acogida de la salvación. Entonces, no desperdices la gracia del día de hoy. Esa es una parte. Que tu desánimo no te deje oscurecer la mirada para perder el regalo que Dios hoy te concede. Y lo segundo es, no solo tienes a Dios, tienes a tus hermanos. Tienes a tus hermanos. Y tus hermanos son testigos de la misma gracia que te ha redimido a ti. Y tus hermanos son bendición y salvación para ti. Tienes a tus hermanos. Cuando se descubre lo que esto significa, descubrimos también que en la comunidad habita y reina el Señor. Entonces, el Señor que nos saluda a través de la palabra, el Señor que nos acoge en la comunidad, es el Señor que nos da fuerza en los momentos de desánimo. Practícalo y verás que es cierto. Gracias. 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 Gracias.